Música Nos sentimos muy complacidos y honrados en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología al recibir al señor embajador de Israel y de la República Dominicana y evaluar los lazos de amistad, cooperación entre ambos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo dominicano y hurgar en propuestas que fortalezcan los lazos de cooperación y amistad de ambos. Y hoy hemos discutido la firma muy prontamente de un acuerdo en el que el gobierno de Israel y el gobierno dominicano estrecharán lazos en el área de la ciencia, de la tecnología, de la educación superior, en el fortalecimiento de esas áreas sensitivas para el progreso y el desarrollo de la República Dominicana. Es gran honor para mí estar aquí, gracias por su tiempo. Sí, estoy aquí en otro ministerio tan importante de educación. Cuando me preguntaron a mí aquí hace algunos meses, ¿cuáles son los temas más importantes para un ser humano? Yo contesté, hay dos cosas muy importantes, educación y salud. Todos merecemos esto. Yo pienso que con la voluntad, con el profesionalismo, con todo lo que Israel y la República Dominicana pueden hacer juntos, nosotros vamos a hacer. Hay gran potencial de seguir adelante. Yo pienso que la República Dominicana tiene que ser Singapur de Asia o Israel de Medio Oriente. Y hay de todo aquí. Hay todo en este país y vamos a seguir adelante y vamos a trabajar juntos. Vamos a mandar también más becarios a Israel, traer más expertos israelíes. Y aprovechar también esta época que nosotros, en todo el mundo, no solo en Israel, aprendimos mucho en la época de la pandemia. Y yo pienso que en cada desastre hay también oportunidades. Y estas oportunidades vamos a trabajar juntos.